Buenas tardes, bienvenido a un videíto más de Black Clover Mobile y estaba diciendo me voy a ir a dormir, no sé qué, ya estaba cansado, estaba haciendo cositas y me encuentro esto que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Preregistro. Justamente, bueno, han puesto aquí el tuit, ¿vale? Que pusieron lo de la Wiki Sonen Jump en plan de, bueno, mirad la Sonen Jump que hay cositas. La Sonen Jump no había nada, ¿vale? Y justamente un par de horas después ponen, oye, ¿qué hay pereregistro? Mírate la web. ¿Cómo? Y me he quedado en plan, no puede ser verdad. Pues sí, bueno, han empezado una campaña, en plan por lo menos en Japón, ¿vale? El tema de campaña de regalos, en plan de lo típico, ¿no? Tarjeras de Amazon y eso. Y dice que está disponible para en Google de Japón, pero no están ellos de momento, ¿vale? Lo de ellos están trabajando en ello y demás. Y bueno, en el Google Play de Japón, pues ya está en plan el juego en pereregistro, ¿no? Como estamos viendo que tiene la imagencita ya por aquí, que está aquí el juego y pone aquí en el tuit, ¿no? Pues si lo vemos aquí traducido, pues bueno, que pone eso que está ya en pereregistro. Imagino que la global lo pondrá en unas horas o en unos días, ¿vale? Porque todavía no han puesto pereregistro, pero no han puesto fecha. Así que de momento tal. Por lo menos podemos ver la recompensa de pereregistro, ¿vale? Que las vamos a ver ahora. Como vemos aquí, está la recompensa de pereregistro. Esto es que pone aquí un día, ¿vale? Eso son 100.000 personas. Es con que lleguemos a las 500.000 personas de pereregistro, nos van a dar una multi, ¿vale? Una multi de ticket, nos van a dar 300 cristales y nos van a regalar a Mimosa SR. ¿Mimosa SR es buena? La necesitas, sí o sí. Así que bastante buen dato, ¿vale? El tema pereregistro. Además no han utilizado nada de momento. Solamente han puesto eso, lo del pereregistro y demás. Y oye, ni tan mal. Esto aquí que pone el caution, bueno, esto es lo de las normas y todo el rollo del pereregistro. Eso ni caso. Así que ya sabéis, por lo menos Google Play japonés, pereregistrar y demás. Si en unas horitas o así tenemos el pereregistro global, ¿vale? Os lo pondré justamente en el comentario fijado de aquí del vídeo. En plan de ya tenéis la global y para adelante igualmente, si no, también modificaré el título del vídeo, ¿no? Para que veáis lo del tema del pereregistro. Lo dicho, tenemos pereregistro ya, al menos en la japonesa, ¿no? Ya se están dando cañitas en esta cosa. Esto significa que podría estar cerquita. Ya falta nada. Y poquito más. O sea, aquí tenemos ya una sorpresita, ¿no? Sorpresita a 20 de febrero. Empezamos el lunes bastante bien. Ya solo falta que la global también meta el impulso. Y nada más. Solamente eso para informar, ¿no? Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de información, que es bastante buena, por cierto. Deja un petit pedazo de like, coméntame y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.